Así se vivió la final en la Alianza Francesa de Maracaibo. Decenas de aficionados de franceses se acercaron este domingo a la Alianza Francesa de Maracaibo a ver la consagración de la selección gala en el Mundial de Rusia 2018. Con mucho entusiasmo los franceses maracuchos afirman que celebrarán nuevamente un título mundial luego de 20 años. Gritan con gran euforia cada uno de los goles de los blues en la final. La selección de Francia venció 4-2 a Croacia en la final del Mundial de Rusia 2018, para lograr el bicampeonato, noticia al día.